Música 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 Ella está asechándote Ella está asechándote Música Ella te atrapará Música La Lola De ti Se va a apoderar La Lola La Lola Para llevarte a otro nivel de ambiente Con el máximo poder de la tecnología La iluminación Y el audio Eres tiempo Eres tiempo De ponerte a sudar Con la mejor música Ya está en tu destino Tú serás la siguiente víctima de La Lola Discoteque La Lola La Lola Ahora no importa qué Ni cuánto hagas Porque de ti y los demás Ella se va a apoderar La Lola Te moveremos al ritmo De los más grandes artistas Love is what are we supposed to do After all that we've been through When everything that felt so right is wrong Now that the love is gone Don't stop Make it pop DJ Con my speakers up Tonight I'm a fight Till we see the sunlight Bienvenidos Bienvenidos A otra pro party De La Lola Discoteque La Lola Iniciemos Este espectacular Rebendón 5 5 4 3 2 1 Enciéndete Con La Lola La Lola Discoteque 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 Gracias por ver el video.